¿Quieren rock? Le vamos a dar rock Y un poco de pop ya Sabrá tu novio que escuchamos mega de Que te pones las tachas por la noche Sabrá tu novio que escuchamos mega de Que vibras cuando escuchas alguna distorsión Pero allá no te guste, no sabes Te escuchamos cuando te escuchan Y también escuchamos a la calle Los dos, los cansados del arroz Pero vos no sabes lo que come el arroz Que es mentira, el odio y lo debes Ahí matemos al maldito DJ Él me mira diciendo que yo lo afané Pero nunca sabrá lo de vos Pegade, pegade, pegade 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 Sabrá tu novio que escuchamos mega de Y que tienes un tatuaje de voz Sabrá tu novio que escuchamos mega de Y que sos super amiga de los subioses Pero hay algo que vos no sabés Pero hay algo que vos no sabés Que escuchamos con el chico y llámame Como tocan la guitarra en Steve Bay Los dos nos cansamos del arroz Pero vos no sabés lo que es comer el arroz Que es mentira, el odio y lo debes Ahí matemos al maldito DJ Él me mira diciendo que yo lo afané Pero se que no sabés Y que no sabés lo que has mankind Muchas gracias ¡Vamos! ¡Vamos sabe! VengaENS, vengaENS, vengaENS VengaENS, vengaENS, vengaENS Megadé, Megadé, Megadé Megadé, Megadé, Megadé Megadé, Megadé, Megadé Te llevamos en el corazón Te queremos ver tan tú Megadé, Megadé, Megadé Megadé, te vinimos a ver Te llevamos en el corazón Megadé, Megadé, Megadé